Sobre los surcos de las tormentas La fuente infinita inundándome Hola que tal amigos, bienvenidos a Desierto Cósmico Con ustedes Carlos Sagan El día de hoy vamos a seguir con la serie de videos Que teníamos pendiente, astrofotografía desde cero Ya donde estamos paso a paso introduciéndonos en lo que es la astrofotografía De espacio profundo desde lo más básico hasta lo más avanzado Recordemos que en esta serie de videos empezamos con un Sky Tracker Con nuestra Canon T5i, con el lente kit Capturando algunas zonas del cielo para posteriormente acercarnos a estas zonas del cielo Después, el último episodio Cambiamos nuestra óptica por un lente ya más especializado para astrofotografía Que nos dio, cierto, una mayor calidad en nuestras imágenes Y a este episodio, al último que vieron, le llamamos poniéndonos serios El día de hoy vamos a continuar con lo que es el autoguiado Y vamos a ver todo lo relacionado a ser autoguiado con nuestro telescopio En las etapas iniciales vamos a estar usando nuestra Raspberry Pi Además de compartirle paso a paso lo que estamos realizando Como siempre agradecer a nuestros amigos de NordOptics por patrocinar el canal Recuerden que todos los equipos de astrofotografía que ven en mis videos Incluidos este long perm de 66 milímetros que voy a estar ocupando el día de hoy Los pueden encontrar en su tienda virtual en www.nordoptics.cl Así como la mejor asesoría para iniciarse en astronomía aficionada Y en astrofotografía Ahora muchachos, antes que se nos vaya la luz Comentarles el equipo que vamos a estar ocupando Me fue imposible conseguirme una Skyguider Pro O una montura más pequeña como la C26 La C26 ya la tuvimos que devolver a NordOptics Para continuar con esta serie de videos Y vamos a estar ocupando nuestra SEM40 Ya no es lo ideal porque no es un equipo entre comillas de iniciación Pero va a cumplir la función, cierto, de soportar nuestro equipo Hacer el tracking solamente Y vamos a estar haciendo autoguiado a través del puerto ST4 Como les adelantaba, vamos a estar ocupando El telescopio Long Perm de 66 milímetros F6 Con una distancia focal de 400 milímetros La cámara Canon T5i Ya que me han visto ocupar ya en numerosos videos Autoguiado, cierto, nuestro telescopio guía UniGuide William Optics de 32 milímetros Con una distancia focal de 120 milímetros Y la cámara guía ZWO 120 mini Vamos a estar controlando todo un poco de forma manual Ya la montura manualmente con el control La cámara también manualmente Nada de plate solve, nada de control por el computador Simplemente vamos a hacer astrofotografías un poco a la antigua Un poco cuando estamos empezando Todos hacemos esta configuración Y el control de nuestros equipos de esta forma La cámara Canon T5i Estaremos usando el intervalómetro interno de Magic Lantern Y vamos a estar controlando Como les comentaba El autoguiado con nuestra Raspberry Pi Ya, ahora El autoguiado va a ser solamente por cable ST4 Ya vamos a ver ahí Las ventajas y desventajas De hacer autoguiado por esta forma Bueno muchachos Y ya tenemos todo nuestro equipo montado De el día de ayer De hecho tuvimos algunos problemas el día de ayer Que pretendíamos rodar este video Prueba de que no todo sale bien A la primera Tuvimos algunos problemas con la Raspberry Pi Que les voy a ir comentando Pero no problemas de que funcionara mal De problemas de que Yo tanto tiempo sin ocuparla Me olvidé de revisar algunas cosas Y estábamos guiando solamente en ascensión recta Porque la última vez que la ocupé Fue con la Skyguider Pro Entonces me olvidé de En el apuro de empezar el autoguiado Y de continuar con el video Empecé a guiar Y solamente tenía guiado en ascensión recta Entonces Hay un pequeño problema Además que nos costó un poco Encontrar el backfocus correcto Para este aplanador que estamos ocupando Con este telescopio Ya tenemos un poquito más de Alrededor de 70 milímetros de backfocus Los 55 milímetros que por lo general se ocupan No nos corregía bien con el aplanador Que estamos ocupando Que es un aplanador Sharpstar Y eso un poco muchachos Nos demoramos en ajustar el backfocus del aplanador Como una hora más Después tuvimos ese problema con la Skyguider Y hoy día vamos a empezar a rodar todo de nuevo Además que no alcancé ni siquiera a grabar la introducción ayer Así que todo de nuevo esta vez Eso es una prueba de que No todo a veces es tan fácil como lo ven ustedes a través de las cámaras Bueno muchachos Y ya nos queda súper poca luz Creo que apenas me pueden ver De hecho por la pantalla Ya pero Comentarles un poco eso Vamos a estar como les comentaba Usando todo este equipo Y les voy a estar comentando paso a paso Lo que vamos a hacer para lograr Realizar el autoguiado con nuestra Raspberry Pi Usando este equipo de iniciación Con la montura haciendo las veces de hacer el tracking de nuestro telescopio Como lo haría una Skyguider Pro O una montura más pequeña de un poco gama de entrada Bueno muchachos ya está suficientemente oscuro para empezar a capturar Y bueno como les comentaba ya tenemos todo nuestro equipo montado Y acabamos cierto de hacer la alineación polar También sincronizar el GoTo de nuestra montura Y acabamos de enviarla cierto a el joyero Donde aprovechamos de sincronizar el GoTo de nuestra montura Y de enfocar Ya tenemos ya nuestra cámara enfocada Entonces ahora vamos a proceder a enviarla al sector que vamos a capturar Que es el sector de Laguna y Trífida Un objeto pero muy muy clásico de esta época Se pueden capturar los dos objetos de espacio profundo En una focal de alrededor de 400 milímetros como este telescopio Entonces vamos a enviar nuestro telescopio ahí A encuadrar el objeto como queramos Eso lo tenemos que hacer acá en la pantalla de nuestra cámara Y después vamos a iniciar el autoguiado Y vamos a proceder a iniciar las capturas Entonces vamos a tomar el mando de nuestra montura Vamos a enviarla a Deep Sky Objects Vamos a poner Messier Catalog Y vamos a poner M8 Ya porque M8 está más cerca del centro del encuadre que queremos capturar Ya tenemos la cámara también un poco inclinada Ya porque de esta forma podemos encuadrar mejor los dos objetos Vamos a ver como en un momento Bueno y acá va a ser un poco una sesión de prueba y error Donde vamos a tomar una fotografía Vamos a ver donde estamos en el cielo Y vamos a mover nuestra montura con el mando En la sesión recta de aclinación Para encuadrar de la forma que queramos nuestro objeto Ya entonces Vamos a tomar una fotografía de prueba Y cuando tenga el encuadre les voy a comentar Ya y seguimos Ahora como les comenté es cierto Estamos ocupando el telescopio Longpern de 66 milímetros Como ven acá es un refractor apocromático Ya de esta firma china que hace hartos otas en el mercado Se sorprenderían de la cantidad de otas Que hace Longpern Algunos para muy prestigiosas marcas Entonces como ven allá se ve nuestro sensor Además fíjense que Bueno También comentarles que Acá ven que tenemos un par de espaciadores Para soportar esta pequeña cola de Milano Que es una de las desventajas que traen estos telescopios Un poco portátiles Como hechos para tripos desde cámara Que traen apenas esta zapata Que no nos permite balancear Si se fijan tenemos Esos espaciadores Y también una Bueno estos alzadores No espaciadores Tenemos estos alzadores Una cola de Milano de 18 milímetros Sharp Star Y ahí cierto Esta es la que nos permite Mover el telescopio hacia adelante Que no nos choque La perillita del freno del telescopio Y Poder balancear bien este conjunto Ya que como sabemos Estos telescopios quedan bien pesados hacia atrás Por el peso de la cámara Cierto El aplanador de campo en este caso Y también fíjense que el telescopio guía Está del centro Donde está la cola de Milano Hacia atrás Entonces también nos suma pesos Hacia la parte de atrás del telescopio Entonces Tenemos cierto Nuestra CEM40 Ya estamos Alineados polarmente Y también nuestra cámara guía Cierto ZWO 120 mini Con nuestro telescopio Uniguide William Optics Deberían estar reenfocados Ya nosotros los mantenemos enfocados Los guardamos así Y después cuando las vamos a utilizar No tenemos que reenfocar de nuevo A veces necesita algunos ajustes Pero La mayoría del tiempo no Entonces Como les comentaba Eh Autoguiado Bueno ¿Por qué la necesidad de autoguiado? Ahora Vamos a ver Fíjense que Tenemos acá Bueno Este es el encuadre Que vamos a capturar Fíjense que ahí tenemos Laguna y Trífida Ese encuadre Tenemos que hacerlo en la cámara Porque no vamos a estar utilizando Plate Solving Ni tampoco El control de la montura Desde el computador Además que Como vamos a estar capturando Solamente con la cámara El intervalómetro de Magic Lantern Y la Raspberry Pi Nos va a servir solo para controlar El autoguiado Vamos a empezar el autoguiado En esta zona del cielo Y después vamos a empezar Las capturas O en paralelo Ya unos segundos después De que empecemos El autoguiado O mientras va el timer De la cámara Vamos a empezar el autoguiado Ya Ahora Como les comentaba ¿Por qué la necesidad De autoguiado? Porque cuando no usamos Autoguiado Estamos sujetos A la alineación polar El tracking Y el largo focal De nuestro telescopio Probablemente con este conjunto Miren Yo saqué recién Una foto de 30 segundos Y las estrellas Se ven Redondas Ya Pero probablemente Ah no Esa es de un minuto Disculpen Esa es de un minuto Fíjense 60 segundos arriba Ya Y Las estrellas Están súper bien Ya Fíjense Ahí está Con todo el zoom Están redondas Las estrellas Ya Pero probablemente Si Aumento El Fíjense Voy a tomar una captura De más tiempo Ya Vamos al tiro A poner acá Q Vamos a aumentar A dos minutos Probablemente Con dos minutos No salgan bien Las estrellas Ya Con estas 140 Pero vamos a darle Tres minutos Y vamos a bajar el ISO Para que no se nos queme La fotografía A ISO 1600 Ya Y vamos a darle Una fotografía Y les muestro Cuando esta fotografía Este Para que veamos Que ya Cuando Extendemos mucho El tiempo de exposición Nos van a aparecer Lamentablemente Trazos De las estrellas Ya Entonces Ahí Se activa El Bull Timer Y yo los tomo Cuando termine Esta captura Ya Bueno muchachos Recién Terminó La captura Vamos a revisarla Fíjense Que Wow Wow Hartos Hartos datos Se ve súper Colorida La foto En la En la En la pantalla Ya De la cámara Pero fíjense En las estrellas Fíjense Que es lo que pasa Con las estrellas Ya Eso es Bueno Errores de seguimiento Desviación De la alineación Polar Ya Entonces Estamos con Una focal De 400 Y estos fueron 3 minutos Ya Ahora Dirá algunos Pero ¿Por qué tengo que sacar Fotografías más largas? Ya Como hemos visto Cierto En algunos videos Le he comentado yo El sacar fotografías más largas Nos va a permitir Incrementar La señal a ruido En nuestras capturas Y por ende Obtener una fotografía Final Del apilado De todas estas capturas Individuales Con mucho menos ruido Además que Entre otros factores Como ven Yo no puedo sacar Fotografías más largas Y esto ya es necesario Para capturar objetos Más débiles No como el que estamos Capturando Porque es bastante brillante Pero sí o sí Si queremos ya capturar Objetos Más débiles Tal vez alguna Nebulosa oscura O alguna nebulosa De emisión Ya más difusa Vamos a necesitar Sí o sí Extender nuestros Tiempos de exposición Bueno Todos estos detalles De por qué Fotografías más largas Los pueden encontrar En un video Que se llama Cómo mejorar tus Astrofotografías Ya Y es una de las razones Por qué Hacemos autoguiado Ya para extender Nuestros tiempos de exposición Mejorar la relación Señal a ruido De nuestras capturas Y poder capturar Objetos más débiles Entonces Ahora nos vamos a conectar Remotamente De nuestra Raspberry Pi Ya Y les voy a mostrar Ahí cómo calibramos El autoguiado Ahora Como les comenté Estamos por ST4 Fíjense que acá está El cable ST4 De Conectado Al cable Guide De nuestra montura No estamos usando ASCOM Ni tampoco Estamos guiando Por ASCOM Ya son solamente Un poco a la antigua Guiando por ST4 Ya tenemos acá El cable de la cámara Guía también Cierto Que va conectado Al hub De nuestra SEM40 Ese cable sale acá Como han visto En algunas de mis Capturas más antiguas Y va conectado A la Raspberry Pi Ya La Raspberry Pi La estamos alimentando De una toma De 12 volts Y un conversor A 5 volts USB De nuestra batería Directamente De nuestra batería Y Está Ahí la alimentación De la Raspberry Pi Ya Y el powerbank Que tenemos acá De 20.000 mAh Lo tenemos para La batería De la cámara Ya Y ese cable Es el único cable Que pasa por el medio De la montura Ya Como Como pueden ver Ahí abajito Está ese cable Ya Entonces Vamos a conectarnos Remotamente A la Raspberry Pi De nuestro celular Y les voy a Mostrar El proceso Ya Bueno muchachos Y después De un par De minutos Ya tenemos Nuestra Cámara Con el telescopio En el encuadre Que queremos Ahora Que debemos hacer Ya no podemos Bueno No vamos a mover El telescopio Ese encuadre Se queda así Y lo que vamos a hacer Ahora Es conectarnos A nuestra Raspberry Pi Encender PH2 Guiding Y calibrar El autoguiado En ese punto En el que estamos Porque Una de las desventajas De guiar Con ST4 Es que debemos Calibrar el autoguiado Donde vamos a guiar En el cielo Porque Si nos movemos Al ecuador O cerca de los polos O si cambiamos De meridiano La dirección Y la forma De los ejes Cambia Y eso Lo puede saber Solo la montura Cuando estamos guiando Con ST4 Si calibramos En el lugar Esto lo sabe La montura Cuando estamos Por ASCOM Porque sabe La ascensión recta Y la declinación A la que estamos En el cielo Ya Entonces Vamos a calibrar En este punto Vamos a iniciar El autoguiado Y con eso Vamos a iniciar Nuestras capturas Ya Vamos a tener Que hacer un movimiento Ahí Que les voy a mostrar Donde Hay un punto Que empezamos Las capturas Le damos un cierto Timer Empezamos el autoguiado Y empieza a guiar Justo un poco Antes que empiecen Las capturas Esto porque Ya una vez Que empezamos A autoguiar Lo ideal es Que no toquemos El telescopio Porque Cualquier movimiento Cierto El gráfico Se nos va a mover Puede que perdamos También la estrella guía Entonces No debemos tocar El telescopio Ya cuando estamos Autoguiando Y es una de las dificultades En esta etapa Donde todavía No tenemos el control De la cámara Para iniciar las capturas Revisarlas En el computador Ya eso Lo vamos a hacer Más adelante Hoy Solamente vamos a autoguiar Y Nuestra cámara Va a estar tomando Fotografías De esa parte del cielo Cierto Pero el telescopio Va a estar fijo En esa parte del cielo Eso es lo que estamos Haciendo con autoguiado Que no se nos Desvíe Hacia un lado O hacia otro Ya por efectos De el mismo tracking De la montura O de errores En la alineación Polar Ya Entonces Vamos a conectarnos A nuestra Raspberry Pi Como les comentaba Y Hacer Esta maniobra Ya Entonces Nos vamos a conectar A BNC Viewer Este es Astroberry Donde está nuestra Raspberry Pi Y como ven Esa es la interfaz De Astroberry Ya apenas iniciamos La interfaz Entonces Acá arriba Está El botoncito Cierto De PHD2 Guiden Importante revisar Siempre Yo ya tengo acá Creado un perfil Para guiar Con la cámara guía El telescopio guía Que tengo Y también Revisé Lo que me pasó ayer Que no revisé Que estaba Guiando solamente En ascensión recta Con la declinación Desactivada Pero eso ya está Ok Entonces Vamos a Igual lo voy a revisar Ya Debería grabar Los ajustes Algoritmos Aquí El deck Debe estar En Auto Entonces Ahí Vamos a Achicar esto Al tamaño original Vamos a Conectar Todo nuestro equipo Ya Recuerden que Tenemos acá Que crear Un Perfil Con nuestra cámara Tomar los Darks Si es que es necesario Cierto Ojalá que puedan Tomar Los darks Enfocar Nuestra cámara guía Recuerden Tengo un video Sobre Cómo configurar Cierto El auto guiado Acá tenemos Cierto Conectada la cámara Y La montura La tenemos Conectada On camera Ya Esa es la forma De que la conectamos Cuando estamos Con ST4 Entonces Ahí Vamos a iniciar Un loop De De Dos segundos Voy a hacerle Un poquito De suma Acá Para que vean Mejor Ya Y Vamos a comenzar A calibrar Ya Bueno Iniciamos Una Seleccionamos Una estrella Aquí Una estrella Automáticamente Cierto Una estrella guía Y comenzamos Y comenzamos A calibrar Ya Y cuando Tengamos El auto guiado Calibrado Vamos a Proceder A Iniciar Cierto Las capturas En nuestra cámara Importante Acá muchachos Notar Que cuando Empezamos A calibrar Nuestra estrella Nuestra estrella Nuestra estrella guía Se mueva Si se fijan Acá Yo tengo Acá El perfil De la estrella Y en el perfil De la estrella Nos muestra Como un cuadrito En aumento De la estrella Acá Entonces Ahí Debe La estrella Desplazarse Hacia un lado En un eje Desplazarse Hacia el otro En el otro Cierto O sea Desplazarse De un lado En el eje Desplazarse Hacia la otra Dirección En el mismo eje Y después En el otro eje Si no pasa Esto Cuando pulsamos Calibrar Debemos Revisar Probablemente Las conexiones En nuestra Montura Cierto Y la cámara El cable CT4 Verificar Que esté bien Conectado Y tener La montura Conectada Cierto Como corresponde En el perfil De la montura De lo contrario Uno le va a enviar Los pulsos De guiado A través Del cable CT4 Bueno muchachos Como pueden ver Acaba de terminar De calibrar El autoguiado Y lo que vamos A hacer nosotros Es parar Este autoguiado Vamos a ir Rápidamente A nuestra cámara Reflex Para iniciar Las capturas Ya Y volver Y activar El autoguiado Entonces Fíjense Que ahí tenemos Ya Más adelante El configurado Voy a hacerme Para acá Para que la cámara Enfoque Fíjense Que tenemos Capturas De Bueno Estamos tomando Fotografías De 3 minutos Así que Tiene que esperar 3 minutos 10 segundos Para tomar Otra fotografía Desde que empieza Esto no significa Que termina una Y espera 3 minutos 10 segundos Sino que espera Solamente 10 segundos Entre capturas Esto tenemos que revisarlo Dependiendo del intervalómetro Algunos intervalómetros Solamente ponemos El tiempo Desde que termina La fotografía Hasta que empieza La otra Acá Es el tiempo Desde que empieza Una hasta que empieza La otra Por eso que son 3 minutos 10 Entonces Empezar Después de que Deje el menú 20 segundos Esperar Es cierto Y 60 capturas Para 3 horas De fotografía Entonces vamos A salirnos De acá Fíjense que Tenemos los datos De captura Vamos a volver A nuestro PHX Guiding Rápidamente Vamos a darles Autoseleccionar Estrella Y empezar A autoguiar Y eso deberíamos Haberlo hecho Antes que Suene nuestra cámara Con las capturas Ya Ahí está Entonces muchachos Les voy a estar Compartiendo el resultado Luego de tomar Nuestros archivos De calibración Cierto Como siempre Como siempre Esperar que el video Les sea de utilidad Cuidémonos De la obsesión Y nos vemos En la próxima Ya Chau chau El duelo Y el relámpago Están peleando Porque el cielo Llora Llamaré a la lluvia Que lo calme Y a la corí Pa' que hable Que la noche Te raya cero Encerrado Y fuego Atraviesa Mi corredor